Crecimiento del Internet y de los medios sociales a nivel mundial en el contexto pandémico ocasionado por el COVID-19. Cómo los usuarios digitales se adaptaron a la llamada nueva normalidad y el crecimiento en el uso de los medios digitales y su protagonismo en pandemia. La COVID-19 cambió repentinamente los hábitos sociales, profesionales y educativos de todo el mundo, más que por convicción de los beneficios de la virtualidad por ser la única opción disponible, pues ni el más previsivo analista hubiese podido prever que a nivel mundial se realizarían confinamientos totales y que la única forma de no parar en un evento como este, con pocos precedentes, sería adaptando la tecnología existente e implementarla en sus procesos, de manera tal que las operaciones en general puedan mantenerse con la mayor cantidad posible de personas en sus casas. El teletrabajo y la virtualidad, la disminución de desplazamientos prescindibles, la optimización del uso de recursos en las actividades laborales y del día a día de las personas, no son temas nuevos. No se trata de conceptos que fueron introducidos en los primeros meses del año 2020. Las empresas más innovadoras, así como las instituciones educativas, venían implementándolas, con algo de resistencia varios años atrás. Seguramente todos pueden recordar ciertas reuniones realizadas por Skype, cuando seguramente no había opción de realizar un traslado. El ocio tampoco se encontraba apartado de lo digital. Las redes sociales, las plataformas de streaming y el acceso a difusión a través de Internet por parte de todos los actores de la industria de generación de contenido habían entrado con fuerza en cada casa con acceso a la red. La COVID-19 comprimió las actividades sociales en los hogares, sin opciones de actividades por fuera. Las personas se concentraron en los medios digitales a mano. Es así que, de acuerdo con IPG Media Brands, el 86% de la población cambió sus hábitos de consumo, incrementando considerablemente el uso de las redes sociales e información de Internet. El uso de Internet aumentó en un 252% en ciertos periodos de tiempo, obviamente la mayoría en búsqueda de información relacionada con la palabra coronavirus. Asimismo, al no poder salir a cumplir actividades básicas como el aprovisionamiento de víveres, la búsqueda de proveedores con presencia en Internet y de servicios de delivery aumentaron en más del 70% con respecto a tiempos pre-pandemia. Los datos son claros. Las plataformas digitales se han convertido en un puente entre público y proveedores para el intercambio de información, conocimiento y un largo etcétera de posibilidades que requieren la adaptación de personas y empresas para que pueda ser aprovechado en una relación ganar-ganar y que de esta manera ayuden al mejoramiento de la sociedad.